De escasa a nula, fue la actividad en general en la capital tucumana para este 15 de agosto. Se cierra hoy un fin de semana largo con mucha actividad en lo deportivo y cultural, exitoso en lo turístico con hoteles que tuvieron elevados niveles de ocupación. Pero la actividad este lunes feriado en reconocimiento al padre de la patria, don José de San Martín, pareció vacío. Primero porque la actividad en recuerdo del héroe patrio no se sintió, sin actos relevantes para quien contribuyera a la independencia de medio continente y sin reconocimiento de los ciudadanos que esta vez olvidaron hasta colgar sus banderas en ventanas y balcones. En tanto, en lo comercial fue casi imperceptible, sin bancos, sin comercios en el microcentro y sin actividad administrativa ni escolar en todos los niveles. Se cierra así un fin de semana de buen tiempo especialmente para los deportes al aire libre y se abre una semana para meditar sobre cómo tratamos a uno de los padres de este país que hoy tuvo su día sin pena ni gloria. ¡Suscríbete al canal!